...es algo que me desagrada. Pero si no derrotas pronto a Naraku, tú morirás, ¿no es cierto? Pero señorita Omen, ¿acaso se está preocupando por mi seguridad? Sí, ¿por qué? Quisiera pedirle un pequeño favor. ¿Podría tener un hermoso hijo conmigo? ¿Por qué me pides eso? Porque si no logro derrotar a Naraku y muero inevitablemente, es necesario y primordial tener un hijo con el sucesor de la vida. Pero ¿por qué te puede mantener en paz? Eres un hijentido, ¿no es... Sí, ¿sardín, ocurre?